Bien, son las 10 y 30 de la mañana de este miércoles 12 de septiembre de 2012. Estamos una vez más en la Plaza Roja, cercada. Allá está San Basilio. Ahora el sol da en contra porque como es de mañana, la fachada oeste no se ve clara. El murallón del Kremlin, las torres y los coreanos y ponja. Fíjense de coreanos estos porque están a los gritos de la forma patética. Vela.